Desde la izquierda es para El Tablero, patrocinado por The Corner Barcafeo, en el centro comercial El Tablero y lo va a buscar en El Tablero, no está, no deje de creer amigo mío, juega rápido, va a venir El Centro, la tiene Principito, la pelota larga y está... ¡Gooooooool! 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 ¡Gooooool del Tablero, rojo que ilusiona, gol del rojo, gol de Pablo, gol de cabeza Goni con el 46 para que El Tablero se lleve los primeros tres puntos del campeonato se abrazan todos, explotan el Euterio Valerón la pelota de Miguel Medina, el centro del Principito, de izquierda a derecha y en el segundo palo aparece Pablo el central con el palito al derecho, la acomoda la escuadra izquierda de Josué ¡Golazo de un Tablero en el extremo y 46, casi 47! ¡Tablero 1! ¡Campero 0! ¡Campero 0!